Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, que me estoy engañando Mis ganas me consumen y me empiezan a doler No me digo mentira Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías Dame esa etatía Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asma por amante Porque vivimos bailando este tango Sin el caído del piso, sin poder a cada dos Él es mi nuevo vicio